Bueno, por primero, mi nombre es Víctor Villegas. Hace esta profesión, la empecé a conocerla desde el 2002, que llegué yo desde Pereira, yo soy de Pereira, Risaralda. Y entonces, por medio de un hermano mío, pues, me metí en el cuento primero de la pasta, que es lo del material de eso de la pasta, que es el pe de gaseosa, la pasta esa de los límpidos, de todo eso por el estilo. Ya después me fui metiendo con lo de la chatarra, el aluminio, el cartón. Ya me fui metiendo en ese gremio, ya eso fue por las partes de Machado, fue que empecé yo por primero. Después ya vine acá a Moravia como al medio año. Llegué yo acá a la parte de Moravia, este barrio, donde igualmente también había muchos gremios de todo esto, de recicladores, de recuperadores, porque ya la palabra es recuperador. Ya es recuperador de materiales reciclables. Igualmente me fui metiendo en este gremio. Y pues acá estoy, acá voy con todo, ya con todos los materiales. Yo tenía una pieza acá, un apartamentico, y empecé con unos cuadros que me trajeron y me llamaron como la atención, como que me motivaron. Luego me trajeron unas pinturas, como unas cosas en unos cuadros, pero todos, o sea, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención y lo fui colgando. Entonces a la gente le pareció como atractivo. Ya después me traían unos muñecos como en mármol. Y así fui empezando. Ya me traían, por decir, motos, antiguas, carritos, muchas cosas así. Y las fui coleccionando y las fui poniendo como en cierto lugar donde se veía. Entonces la gente ya era, es que tomándole fotos ya, y me empezó a entrar como la curiosidad de recolectar todo lo que era así de antigüedades, de cosas viejas, de cuadros, de... Mira, en este momento es todo lo que hay por ahí cobrado. Esto no es basura, esto son materiales que son recuperables ante todo. Que si fuera basura, ¿a quién la cogería? Nadie. Si fuera basura, basura, nadie. Se iría todo para el relleno sanitario. Pero esto es recuperable, el plástico es recuperable. Eso vuelven y lo muelen. Eso queda en pedacitos y vuelve otra vez y sale la bolsa. Eso sale, ya es material que se puede llamar recuperable.